Siempre menciono a la Fundación Reserva Natural del Puerto, los vecinos autoconvocados, más de 6.000 de personas que se sumaron a esta causa de Greenpeace firmando o con su foto a través de las redes sociales. Digamos, es mucha la gente que está festejando con nosotros, que está contenta porque logramos conservar, preservar casi 30 hectáreas de la Reserva del Puerto que a futuro van a tener esta herramienta legal y un presupuesto para que se realice todos los cuidados que necesita. Y ahora esta Reserva pertenece a la Provincia de Buenos Aires. Sí, ahora está bajo la órbita del OPDES, que es el organismo provincial para el Estado Sostenible de la Provincia de Buenos Aires. El titular a cargo es Hugo Bilbao, es alguien que nos ayudó muchísimo para que esta ley salga. De hecho, estuvo con nosotros en la Cámara de Diputados y también festejó y estuvo tan contenta como nosotros cuando salió a la ley. ¿Qué pasa a partir de ahora? A partir de ahora viene la reglamentación de la ley por parte del OPDES, es algo que nosotros también seguimos muy de cerca y seguimos en comunicaciones con ellos. Después va a venir una asignación de presupuesto y a partir de que ella tenga el presupuesto va a tener un plan de manejo, va a contar con guardaparques, con senderos, bueno, sigue todo un camino por delante. O sea que hay un proyecto en marcha. Sí, 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 hay un proyecto en marcha para proteger a la Reserva, para cuidarla como se merece. ¿Qué pasa con la otra parte de la Reserva? ¿Aquella que fue tomada por Aldo Cibre o que fue cedida hacia Aldo Cibre? La parte cedida por Aldo Cibre es algo que no se incluye en este proyecto. Las hectáreas de reserva que se protegen son las que están por fuera del terreno cedido, es algo que no se puede entrar en conflicto con la legislación y a futuro es algo que deberá verse, deberá considerarse si esas hectáreas el consorcio decide o no decide conservárselas al club. Eso es algo que está por fuera de esta campaña y por fuera de esta ley que se sancionó ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!